Rubén Jiménez Fuentes, de 37 años, nos llama de Estados Unidos. Quiero mandar un saludo a mi mamá que vive en México. Ella se llama María del Carmen Jiménez Fuentes, de 57 años. Los felicito por el programa. Los escucho desde pequeño. Ya llevo 18 años aquí en Estados Unidos y aún así no me los pierdo. Un fuerte abrazo a todos. Lady Mariana, ándele a bailar, se ha dicho, en compañía con la música y la voz de ella. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas de más que tiene la vida. La vida, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas de más que tiene la vida. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre cacada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo. Un viaje en barco pelero, aunque no llegues primero. Un pedacito de cielo, que no corra por dinero. Un salmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Míra bien alrededor, y verás las cosas buenas. Que la vida es un amor, olvídame de tus penas. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. ¡Ven, amigo! La, 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 la. La, 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 la,. ¡Ven, amigo! ¡Vamos, vamos! Disfruta las cosas de las que viene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas de las que viene la vida ¡Vamos! Disfruta las cosas de las que viene la vida Disfruta las cosas de las que viene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas de las que viene la vida ¡Vamos! ¡Vamos! La, 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 la... ¡Juáquen! ¡Ladie! ¡Mariana!